Goal Soccer puede hacer historia este sábado, juega contra Jesús de la Osa de Tarancón y puede ser su pase a la Liga Juvenil Nacional. Creo que es el partido soñado por todos, jugadores, entrenadores, directivos, un partido en el que te juegas toda una temporada. Dependemos de nosotros para lograr el ascenso. La Liga Juvenil preferente se le queda pequeña a este Goal Soccer que solo cosecha alegrías para la afición. Un club que se federó el año pasado y en su primera temporada como federado ascendió y en esta segunda temporada podría ascender dos ascensos directos y plantarte en la categoría de plata del fútbol juvenil sería un éxito. David Paños también será este sábado reconocido por la federación después de su trabajo al frente de Goal Soccer. Recibo un premio como entrenador al ascenso del año pasado y a esta trayectoria y bueno, es un premio que me llena de orgullo después de tanto tiempo, pero que es un premio de todo, de mi cuerpo técnico, de mis jugadores y además lo cambiaría por el ascenso. David lo cambiaría por el ascenso porque sabe que Jesús de la Osa de Tarancón no se lo pondrá fácil a Goal Soccer. No se juega nada, pero no hay que confiarse. ¿Se puede ganar? Sí, claro, por supuesto, confío plenamente en mi equipo, pero hay que hacer las cosas bien. Goal Soccer se mide ante el Jesús de la Osa de Tarancón el sábado 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio José Copete de Albacete.